¡Mucho se ha hablado sobre el yo psicológico! Mas hoy es necesario recordaros al Antiquista. Este en sí mismo está en la raíz misma del ego. Del mimismo, del sí mismo. Es por decirlo así. La reflexión o el destino o la sombra antistética del Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Nos ha dicho que el Anticristo, la gran bestia del Apocalipsis, tiene siete cabezas y diez cuernos. Esto nos recuerda a los siete pecados capitales ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. ¡Cuánto a los diez cuernos! Esta además recordará la rueda del arcano diez del farol. La rueda fatal del Sansara. Por eso se dice que la gran bestia sube del amigo y va a perdición. Delante de la gran bestia se encuentra el falso profeta, el ego, la bestia de dos cuernos. De dos cuernos. Se habla maravillas sobre el Anticristo. Bien. ¿Entendido esto? Comprendido. Debemos saber que el Anticristo es el autor de tantas aparentes maravillas, bombas atómicas, cohetes que viajan a la luna. Máquinas de toda especie. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se inclina ante la bestia? ¿Quién no la adora? Todos dicen no hay como la bestia y prosternado la venera. Así pues, la juventud no debe dejarse fascinar por todos los milagros engañosos de la gran bestia. A ver pues, la falsa ciencia moderna deviene directamente del Anticristo. Pero es fascinante. Toda rodilla ante ella se doblega. cuando alguien no se inca ante la bestia, los demás critican considerándole ser atato eternatario Anticuato. Así pues, esta fascinación que produce la bestia es espantosa. la gente se ha olvidado de que existe la ciencia pura. La gente ha preferido al podridero de teorías modernas. Los milagros y provicios engañosos del Anticristo. Este es el peligro más grave para la juventud moderna para la juventud. gnóstica revolucionaria. Jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas medios de locomoción, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin dejarse fascinar por los milagros del Anticristo. No deben olvidar los jóvenes que hay una ciencia pura que está muy lejos de este podridero de teorías modernas. Cuando uno se autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Entonces, recibe el elixir de larga vida y se inmortaliza con su cuerpo físico pudiendo vivir más allá de lo normal miles y millones de años. ¿Ha hecho alguna vez acaso el Anticristo un suero que pueda permitirlo vivir millones de años? sin embargo, el Anticristo fascina y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado. Quien logre la autorrealización íntima del ser podrá transmutar el plomo en oro, conocer la medicina universal con la cual podrán realizar curaciones sorprendentes, extraordinarias, maravillosas. Nada sabe sobre eso el Anticristo. Quien logre la autorrealización íntima del ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos que navegan de galaxia en galaxia. El Anticristo apenas y puede llegar a la luna en cohetes muy mal hechos. Por eso jóvenes gnósticos os invito a la autorrealización íntima del ser. Os invito a penetrar por la senda de la revolución de la conciencia. Os invito a entrar por el camino de la rebeldía psicológica. Es necesario no dejarnos fascinar por el Anticristo. Es urgente trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora. ha llegado el momento pues de revisar principios de levantarnos en rebeldía psicológica contra todas esas fascinaciones que produce la gran bestia. Recordad jóvenes gnósticos que los tiempos del fin han llegado han llegado y que en estos momentos el inícuo el Anticristo se hace manifiesto a través de todos los cerebros de los científicos por medio del interacto de todas las gentes paz inverencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!